La idea de hoy, debo decirlo, pero las alusiones, la primera de Pelín, en relación al Tdeu y luego las horribles cosas que le hizo Rivadavia Loscuras, que contó la compañera Diana, me han animado a intervenir y a pedir los palabras. No será ajeno a la atención de esta ordenadora de la asamblea la creciente intervención, intromisión, diría yo, de la Iglesia Católica en los temas atinentes a las políticas públicas en la Argentina. Esta intromisión tiene como justificativo, en muchos de los casos, o por lo menos como promoción, la presencia del señor Bergoglio como Papa. El señor Bergoglio, que es argentino y que también se dice que es peronista. Lo cual no debe de extrañarnos porque en la Argentina prácticamente cualquiera puede ser peronista, lo que demuestra la historia argentina. Lo dijo Perón. De tal manera que esto no es un problema del señor Bergoglio, sino del peronismo en la Argentina. Por eso mismo es que en el ámbito del peronismo es tan importante hablar de las ideas y no de los nombres. Pero esto es tema de pasadas asambleas. No voy a entrar aquí. Sí, voy a decir, en relación a esta intervención, que la Iglesia últimamente, como ustedes habrán apreciado, se considera avalada para intervenir en temas como la reforma del Código Penal, la reforma del Código Civil, las medidas de seguridad, la ley de fertilización asistida. Prácticamente no hay tema en donde la Iglesia, si quiere, no tenga alguna intervención. Ahora bien, ¿en qué medida se puede atribuir esto al señor Bergoglio? Nada es lo que tengo que decir del señor Bergoglio, excepto una cosa. Y es que el señor no es mi pastor. Yo no... Me aplaudo a esto que los pueden descomulgar. Yo no pertenezco a esa grey. Estoy fuera de la grey. Justo con muchos otros, que también están fuera de la grey, conmigo, ¿verdad? De tal manera que entiendo la militancia religiosa, porque, fíjense, es muy peculiar lo que pasa con los católicos. Los judíos no son así, por ejemplo. Los judíos no hacen una interferencia en las políticas públicas de esta manera. Los evangelistas tampoco hacen una interferencia, no, 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 del nivel de la Iglesia Católica, es aceptada. Por ejemplo, fíjense, yo vivo muy cerca, vivo muy cerca de un templo que muy modestamente se llama Iglesia Universal del Templo de Dios. Por esta cercanía es que cada tanto entienden dos señoras a mi casa muy amables, me tocan al timbre, y me dicen que Jesús me está esperando. ¿A qué hora? Y luego de unos momentos en donde yo me charro con ellas, en fin, y logro cerrar la puerta, siempre me quedo con la sensación de que estoy dejando colgado Jesús, precisamente. Por lo cual hay una interferencia en mi vida privada, ¿verdad? Pero yo entiendo a estas señoras porque están militando. Es una militancia que hace, ¿verdad? También entiendo a las personas que me dicen que son cabra en el orojo cochino. Y me parece tan respetable lo uno como lo otro. Lo que no me parece respetable es que no haya una consideración a la violación a la libertad religiosa que implica que la Iglesia pueda tener una preponderancia como la que tiene en temas que nos afectan a todos, que nos afectan también a los laicos. Porque, vamos a ver, los laicos generalmente no militamos, excepto aquella ministra de la Corte. Decía que hasta hay militares, pero los laicos no militamos. No militamos porque no queremos, porque podríamos militar, porque si bien no tenemos un cielo que nos espere, tampoco tenemos un infierno donde nos vayamos a quemar toda la vida. Pero no, generalmente no lo hacemos. Sin embargo, hay un amplio sector de la población que es laico y que tiene que estar permanentemente sometido a las diversas presiones que impiden el debate de temas que hacen a todos. Como por ejemplo, claro, el tema del aborto. Y si no se puede discutir, es por eso, es por la intervención de la Iglesia. Entonces, si bien la Iglesia tiene, estamos en tiempos de Mundial, tiene su equipo al señor Perugio, Perugio, y también tiene su equipo a la presidenta. Yo siempre voy a reivindicar el derecho que tengo a juzgar en este Mundial, porque soy argentina, este es mi país, y quiero que se hablen los temas con la libertad de pensamiento que corresponde a las creencias de cada uno. Y, bueno, pues esto es lo que quería decir. Gracias.